Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos cambiar nuestro número de teléfono de nuestra cuenta de Paypal. Muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, abrimos la aplicación de nuestro dispositivo. Y a continuación vamos a ir arriba a la derecha donde aparece el icono de nuestra foto de perfil. Seguidamente bajamos hasta donde dice Información de cuenta. Y una vez que estamos aquí, vamos a darle a Números de teléfono. Y aquí para cambiar el número de teléfono tenemos dos opciones. Podemos pulsar Añadir un número de teléfono aquí abajo y añadimos uno nuevo. Se ha enseñado el país, el tipo de móvil que es y el número en concreto. O podemos modificar el que tenemos, que es pulsando encima. Le damos a Editar. Y como veis nos dice que tenemos que tener un número sí o sí. Vamos a Continuar. Y ahora aquí ponemos el nuevo número de teléfono para que se quede como principal. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el próximo.